y contacto Virgilio gracias a ti hermano eh a tu asistente con Petion Beer eh con David Boden desde Petion Beer. David es dominicano. Vamos vamos a hablar con él. Buenas tardes ¿Qué tal? Claro. Hola David ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Patrón nos gustaría de entrada conocer eh cuál es el ambiente que se está eh desarrollando en este momento ya doce horas, trece horas después de los incidentes de la madrugada de hoy que costó la vida al presidente haitiano en un vil asesinato. ¿Cuál es el ambiente social allá? Bueno, por el momento yo eh yo estoy en Petion Beer y aquí las calles están absolutamente vacías. Hay de vez en cuando un par de motores que que pasan no he visto caro del día entero. Es calmo, no estoy escuchando disparos, pero bueno, estoy chauvin siendo la siendo el lugar más seguro de este país. Ahora, al parecer todo el mundo está en la expectativa de ver qué va a pasar. Se está esperando de que haya problemas. Al inicio de la mañana, temprano esta mañana hubieron unos cuantos problemas allá abajo en la ciudad, en Puerto Príncipe, pero por el momento la cosa está tranquila. Todo el mundo efectivamente está esperando de ver qué va a pasar. David, ¿qué se comenta en los círculos noticiosos de Haití, la radio, la televisión, los líderes de opinión? ¿Qué dicen? ¿Qué se preguntan? ¿Cuáles han sido los escenarios que se han planteado en torno al móvil de este horrendo y vil asesinato? Bueno, lo que yo escuché, hasta incluso encontré un video de unos vecinos del expresidente al momento del asalto a su casa. Y se está escuchando muy claramente gente hablando en creol, pero también en inglés y en español. O sea, del comando que operó, hablaba en inglés, español y creol. Creol. Y creol. Sí. Hay algún tipo de patrullaje. Espérate, 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 César. Adelante, Boden. Mira, se está, se está diciendo por aquí, se está hablando de que fueron colombianos y venezolanos. También se está hablando de que fue la DEA americana. De paso, en el, en el video, se escucha claramente personas gritando de que son agentes de DEA que están entrando en la casa de Jordén. Pero no hay absolutamente ninguna prueba. Yo he visto, he visto un video donde se ven como seis o siete comandos entrando en la casa. Pero, pero. Un video donde se escuchan los disparos y vaciaron bastante cargadores en la casa. Sí. Hubo intercambio de disparos. Lo que son los policías y los guardaespaldas del presidente. Ni le hicieron un rasguño. Lo amarraron y las únicas pérdidas que hubieron fueron el presidente y su esposa. Al parecer la esposa está todavía viva. Sí. Y están tratando de. Salvarla. De mandarla en un avión ambulante. No ha salido de IT y todavía la esposa. Sí. 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 Ya está salido. Ya salió. Ahora, Boden, eh, eh, Boden, una, adelante de César. No, no, yo lo que quería saber, eh, si se ve algún tipo de patrullaje, policiales, ¿verdad? En este momento. En este momento. En este momento. Hace unos días la policía no se veía lo que se veían las bandas policiales. Para policiales. Eh, sí, dinos, Boden, ¿se ve patrullaje? Donde yo estoy, en Pechonville, no he visto ni una patrulla. Como le repito, las calles están desiertas. Yo he visto video donde los policías han puesto bloqueo en varias de las rutas principales, pero hasta el momento presencia policiaca casi no lo veo acá. Bueno, Boden, en el caso de el sector, los sectores políticos haitianos, eh, ¿qué se dice? ¿Cuál pudo haber sido, eh, amén de este, de este comentario que tú nos haces, de que fueron fuerzas extranjeras, que se dice que fue algún país, algún gobierno extranjero, ¿qué se dice en función del resultado? ¿Quién se beneficia de este crimen? Bueno, ahora mismo, el, el que está tomando el poder es el primer ministro. Hace unos días, uno de los jefes de gang más importantes de aquí, que llaman Barbecue, Barbacoa, pidió al presidente y le ofreció una, bueno, una persona para ser el nuevo primer ministro. Alguien de su entorno, que sea un amigo o hasta un familiar de ese jefe de Bambilla, pero nunca llegó a ser nombrado. Ya. Ahora, hay tantos intereses que realmente, hasta el momento, nadie sabe exactamente qué pasó. La única cosa que se sabe, el primer ministro habló, ya anunció que va a haber un estado de emergencia durante quince días en el país. No es una ley marcial, pero se le aproxima. Y la embajada americana no ha dicho nada allá, eh, Boden. La cerraron. Las únicas noticias que yo he tenido de la embajada francesa, o de lo que yo escuché de la embajada americana, es que todo el mundo se quede en la casa y que nadie salga por la calle. Ok. Eso es lo único que he podido escuchar. Ok. Bueno. Muchas gracias, David. Vamos a estar en contacto, patrón, porque la verdad que necesitamos conocer de lo que está pasando allá. No sé si tú tienes contacto, algún acercamiento, noticia, tienen algún grupo de dominicanos en redes que pueda tener parecer a lo que los dominicanos. Cuando hay problemas en el país. Entonces, yo veo pasando bastante noticias, pero por el momento son más, ¿cómo decirle? No hay ninguna prueba. Por el momento son más afabulaciones, son más ideas que la gente se está haciendo, pero no hay ninguna prueba que haya sido demostrada. Perdóname, Boden, lo que te pregunto es, la comunidad dominicana en Haití, ¿cuál es? Tú, han tenido contacto, tienes una idea. Hemos tratado de localizar al embajador, pero nos ha sido imposible. Todas las embajadas cerraron prácticamente. Ok. Adelante. ¿Han tenido contacto con la comunidad organizada allá en Puerto Príncipe? No tengo mucho contacto. Yo trabajo con un par de compañeros que son dominicanos y venezolanos, pero no, ni ellos han recibido ninguna noticia del consulado dominicano. Es decir, que por el momento no sabemos absolutamente nada. Perfecto. Respecto a la comunidad dominicana, no podría decir. David Boden, gracias por esta comunicación que nos pone al tanto de lo que está pasando en Haití en este preciso momento. Y aprovecho y te pregunto, el cadáver del presidente asesinado, Jovenel Moïse, ¿dónde está en este momento? ¿Qué se piensa hacer? ¿Habrá honra fúnebre? El gobierno ha dicho, ha dado alguna información en esa dirección. La última vez que escuché hablar de eso, fue al alrededor del mediodía, y el cadáver estaba todavía en su residencia. ¿Todavía en la residencia? ¿Todavía? Al mediodía. Al mediodía. Ok, hay santísimo. Diablo, qué país. Bueno. Ya, por si acaso, yo he visto que están dando en la red, en las redes sociales, una foto del cadáver del supuesto presidente Jovenel, eso no es el caso. Esa foto es la foto del expresidente Dorval, que fue asesinado el año pasado, en julio del mediodía. Ok. Porque me imagino que el presidente estaba durmiendo, estaba en pijama. Sí, eso pasó en su casa, entre la una y las dos de la madrugada. Correcto, es un asalto. Entonces, efectivamente, me asumo que estaba en su ropa de noche. Perfecto. Pero la foto que yo he visto circulando, esta, estoy segurísimo, es una foto del expresidente Dorval. Discúlpame, ¿están escuchando los disparos? Sí, 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 sí. Está muy cerca de mi casa, entonces, me van a disculpar, yo estoy afuera, voy a entrar. Grábalo, por favor, grábalo. Grábalo, David, te volvemos a llamar, cuide su vida, patrón, y esta noche puede ser peligroso para todo Haití. Nos dice David Boden, ahora mismo directamente desde Petionville, que se está produciendo un tironeo. Que es el sector más exclusivo. En el sector donde vivía el presidente. A poca cuadra del presidente. A poca cuadra donde vivía el presidente Jovenel Moïse. Vamos a seguir en contacto con él, tenemos una colaboración súper especial aquí, con una dominicana que vivió diez años. Por fin. En Haití, y que habla perfectamente el creol, sol de la tarde, no se desconecte, que estaremos minuto a minuto con él. Por fin a porto algo importante, Virgilio. Ay, bendito Dios. Vámonos a la pausa, regresamos. Vámonos a la pausa. Gracias por ver el video.